Bueno, mi opinión es que es lamentable, es una noticia tristísima para la democracia. Nos costó sangre, sudor y lágrimas recuperar la democracia, muchas muertes, cosas terribles, pasó la Argentina para volver a recuperarla. Y la verdad que me causa un profundo dolor que esto pase. Me parece que esto tiene que ver con la vieja política, tiene que ver con un gobierno que se derrumba, tiene que ver con un poder que se cae, que se cae a pedazos, que está mostrando lo peor de sí. Y como pasa generalmente con todos los imperios y los gobiernos que se derrumban. Me parece que está claro, el no darle internas a un compañero demuestra una debilidad enorme, demuestra soberbia, demuestra falta de interés por la democracia. Y me parece que yo no voy a entrar en cuestiones de otros partidos, porque tampoco me gusta cuando se meten en mi partido, pero sí lo que voy a hacer siempre como referente de un partido político es defender los valores de la democracia, de la pluralidad, y del respeto. Y me parece que quien no entienda eso está jugando con fuego. Me parece que a esta altura de la historia no entender ese mensaje es triste y nunca pensé que puede pasar en Santa Rosa.